Vamos a hablar de la conmoción que hay en un barrio de Ciudad Bolívar, eso se llama Arborizadora Alta, por la extraña muerte y violenta muerte de una mujer de 45 años que estaba desaparecida y anoche fue hallada muerta en su propia casa, o mejor en la que vivía hasta hace unas semanas. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿En qué base de investigación? Aquí está el informe del Ojo de la Noche. En esta vivienda del barrio Arborizadora Alta de la localidad de Ciudad Bolívar, fue torturada y asesinada a una mujer de 45 años que estaba desaparecida desde hace una semana. Jamie Joana Díaz Quevedo, de 45 años, vivía en esta casa desde hace varios meses. Dicen que la propietaria del inmueble le pidió hace unas semanas que la desocupara porque la vivienda se había vendido. Jamie tomó sus objetos personales y se marchó. Fue anoche cuando la dueña abrió la puerta y la encontró muerta en un colchón. Dicen las autoridades que en su cuerpo tiene más de 40 heridas producidas por un arma blanca. Se sospecha que hace tres días fue asesinada. Se desconoce cómo ingresó, con quién se encontraba y quiénes acabaron con su vida. Hombres del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección. En el lugar no encontraron las armas blancas que utilizaron los asesinos. Además, no dejaron huellas ni pistas que sirvan para su captura. Lo único que tienen los agentes son los testimonios de varios vecinos de la zona, quienes días antes al parecer la vieron con un hombre. Uno de los residentes de la zona denunció que en este sitio al parecer se vendía los sinógenos y que la muerte ocurrió en medio de un ajuste de cuentas. Lo extraño fue que las unidades de la Fiscalía no encontraron ningún tipo de droga. La investigación hasta ahora comienza para sidar con el paradero de los asesinos de la mujer de 45 años.